Buenos días, agradezco la oportunidad de estar aquí presentando nuestra modesta investigación, la cual traemos desde la ciudad de Armenia. Se denomina Menopausia y Sexualidad, Caracterización de las Difunciones Sexuales en el Climaterio en Mujeres del Quindío 2015-2018. La principal sintomatología asociada al climaterio está determinada por el síndrome vasomotor, no obstante, la función sexual no está exenta de estos percances. De hecho, tuvo una prevalencia que oscila entre el 40 y el 80%. Como objetivo encontramos entonces que vamos a hablar sobre caracterizar las difunciones sexuales y estimar la prevalencia en un grupo de mujeres en climaterio en el Quindío en una población de 492 mujeres que se encontraban en climaterio. Dentro de los materiales y métodos, esto es un estudio de corte transversal donde se incluyeron mujeres en climaterio con actividad sexual en las últimas seis semanas que eran residentes en el departamento del Quindío, las cuales asistieron a consulta de menopausia y climaterio en el programa de una institución privada del nivel 3 que atienda a población perteneciente al régimen contributivo y subsidiado en la ciudad de Armenia entre el 1 de julio del año 2015 y el 30 de junio del año 2018. Se hizo un muestreo consecutivo, se usó estadística descriptiva y los datos se analizaron con el paquete estadístico software SPS versión 17. Se utilizó como instrumento el cuestionario índice de función sexual femenino. Este instrumento tiene la característica que tiene seis dominios, deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor y tiene unas preguntas 1, 2, son 19 preguntas en total de 3 al 6, 7 al 10, 11 al 13, 14 al 16, 17 al 19. Su puntuación mínima es de 2 y su puntuación máxima es de 36. Consideramos que una mujer está en riesgo de difunción sexual cuando tiene una puntuación que es inferior a 26.55. Este instrumento está desarrollado por Rosen y fue validado en español. Entonces, ya es un cuestionario que está ampliamente utilizado en investigación. Desde el punto de vista poblacional encontramos que de 684 pacientes, 492 equivalentes al 71.9% de las participantes sexo, que eran potencialmente candidatas, se les aplicó el índice de función sexual femenina con un promedio de edad que era de 57.1 años, mayoritariamente hispánica con el 48.3%, perteneciente al estrato medio con 54.2% y que vivían en unión libre con 52.6.4%. Adicional a ello, la edad media de inicio de la menopausia fue de 49.1 años con una desviación estándar de 3.2 y el promedio de tiempo que tenían en menopausia en el momento de hacerse el estudio fue de 8.1 años con una desviación estándar de 2.9 años. Encontramos entonces que la prevalencia de difunciones sexuales en este grupo fue del 78.6%, donde los principales trastornos sexuales fueron el trastorno del deseo, seguido del trastorno de dispareunia o dolor con el 66.4% y en tercer lugar el trastorno de excitación, cuarto lubricación y en quinto lugar observamos que hay una disminución de la satisfacción. Cuando evaluamos nosotros el promedio del índice de función sexual femenina, encontramos que en la población general el promedio fue de 19.9 puntos con una desviación estándar de 5.87. Pero cuando evaluamos a la población que tenía difunciones sexuales, es decir, que tenía una puntuación inferior al 26.55, encontramos que el promedio fue de 17.49 con una desviación estándar de 5.26, con un mínimo de 4.82 y un máximo de 26.15. Cuando revisamos entonces el seguimiento, encontramos lo siguiente. La mediana de difunciones sexuales por mujer fue de tres difunciones, caracterizada por deseo, trastorno de excitación y trastorno de dolor, y estuvo presente en el 67.2% de la población. Entonces podemos concluir que la prevalencia de difunciones sexuales en las mujeres del quindío en climaterio es superior a la tres cuarta parte de la población caracterizada principalmente por dificultades con el deseo sexual y con la dispareunia. Por eso es claro que con la menopausia se altera la función de la mujer, por lo tanto, se hace necesario seguir investigando en esta área a fin de llevar a cabo futuras investigaciones que nos permitan conocer la relación que existe entre la menopausia y la sexualidad. Los profesionales de la salud deben abrirles espacio a las mujeres climatéricas para que tengan oportunidad de hablar sobre su función sexual. Muchas gracias, espero que haya sido el interés de todos.